Si te gusta este canal solo tienes que suscribirte y tocar la campanita, te notificara cada vez que suba un nuevo video como este, donde te estare mostrando todas estas jaugas artesanales de lujo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Si te gusto el video dale me gusta y no te olvides de suscribirte.